Yo no me puedo aguantar Cuando siento sonar un bambó Y si oigo el quinto repicar Esa es la herencia que África nos dio Por mi garganta ya empieza a brotar La melodía de una larga canción Y un coro suele responder La, 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 la Y un coro suele responder La, 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 la Esa es la herencia de mi África lejana